Continuando con más información, mire usted allá en Coatzacoalcos, Veracruz, las playas estuvieron a su máxima expresión y por ello las autoridades de protección civil durante el día de hoy extremaron precauciones, reforzaron el operativo de seguridad que se está aplicando actualmente. Lleno total en playas de Coatzacoalcos, Veracruz, se registró durante este jueves, debido a la afluencia de visitantes que disfrutaron del sol, arena y mar porteños, por lo que las autoridades de protección civil tuvieron que reforzar la vigilancia y operativos para evitar accidentes en esta temporada vacacional. Llegando bastante gente, pues yo creo que ya un 70% de la playa ya estaba ocupada y esperemos ahorita en las próximas horas que ya esté un 100%, como mañana viernes, sábado y domingo. Son 14 torres en Coatzacoalcos, 2 en la Villa de Allende y en Barrillas. 11 lanchas aquí en Coatzacoalcos, 2 en Barrillas y 2 en la Villa de Allende. Tenemos motociclistas que andan recorriendo todo el área de bañistas, viendo cualquier situación de emergencia, viendo las personas que se alejan mucho de la orilla. Y es que esta labor es ardua, pues se está dando a conocer a los turistas diversas recomendaciones para su propia seguridad. Las recomendaciones son que no se metan al mar si no saben nadar, o se metan nada más, tantito nada más, que no se alejen mucho de la orilla. Si hay mucha marejada por el oleaje fuerte, no se metan al agua porque es bastante complicado, que no pierdan de vista los niños, que no se metan al mar después de comer o después de ingerir bebidas embriagantes. Eso es muy importante. Y que en la noche, a las 7 y media de la noche, ya quedan los cuerpos de emergencia y rescate, se retiran y entonces, por favor, no se metan a esa hora porque es más complicado todavía. Para CBS Noticias, tvsureste.com